Que bonito es amar y ser amado Es hermoso querer y que te quieran Y así de igual manera llegar a comprender Que el amor y el querer son cosas pasajeras ¿Dónde vive aquella boca que una vez besó tus labios? Dime si en ti no hay recuerdo de un amor que hubo ayer Todo tiene su principio, todo tiene su final Son las cosas del querer, deseo, pasión, cabrillo El amor y el querer son cosas pasajeras Ayer felices fuimos y hoy ya no es tan que eres ajena El amor y el querer son cosas pasajeras Si el amor es carnaval de disfraces, yo soy lobo tu pantera El amor y el querer son cosas pasajeras Pero te quise, me quisiste, me olvidaste, te olvidé Son las cosas del querer El amor y el querer son cosas pasajeras Negra donde vive aquella boca que una vez besó tus labios El amor y el querer son cosas pasajeras Oye, son de candela, hubo no más Cenizas quedan ¡Va! 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 El amor y el querer son cosas pasajeras En el querer no se puede creer Porque una tarampa te pueden hacer El amor y el querer son cosas pasajeras Oye, por eso ahora ya yo no vuelvo a querer El amor y el querer son cosas pasajeras Tú con uno, yo con otra, y a vivir tranquilamente El amor y el querer son cosas pasajeras No vale, pero no vale la pena poner ese triste negrona No nos dañemos la mente Son cosas pasajeras El amor y el interés son cosas pasajeras Mira, se fueron pa'l campo un día Son cosas pasajeras Y más pudo el interés Son cosas pasajeras Mira, qué labor, qué labor, qué labor que me tenía Son cosas pasajeras Oye, no, no te quites si eso le pasa a cualquiera Son cosas pasajeras Pero que son, 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 son cositas pasajeras Son cosas pasajeras Lo nuestro fue una novela Son cosas pasajeras Oye, no, 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 no le van a hacer No, 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 no 해�